¿Alguna en algún trastorno de la violación o de maldades que se dan muchas veces? Pues, nada, trastorno de quien viene. O sea, casi siempre los que me tuitean y me bulean, así cosas como... que están bien gorda y tienen como fotitos así de su ojo. O sea, una foto de su brazo, así como que no quieren enseñarse. Y otros tienen como foto como de caricatura. O sea, ellos no quieren mostrarse el mundo porque seguramente me estarán más feos que yo. Pero no, o sea, a mí no me... Pues no me aguita. O sea, obviamente ahí es para una mujer en las que dices, ¡uh! No manches. Pero pues, no tomas de quien viene, hombre. También la gente, uno, como dije antes, ¿no? Es uno de moralitario para que alguien a todos. Y no se puede dejar llevar por eso para irse mejor. O sea, no verse mejor, pero para verse como ellos quieren. Que te veas, a la gente nunca la tienes feliz. Nunca la tienes feliz. Yo entro a Twitter leo a la gente que me escribe. Y que porque dije, ahora más que nunca lo siento. Antes que cantaba feo. Y ahora que porque me moví así. Ahora que porque sonríe así. Ah, que porque el pantalón que me puse. Ah, no, la blusa. Ay, no, ¿qué le pasa con sus aretes? Todo, todo me critican. Los tatuajes. Para eso es cancelera. Todo me dice que soy una obesa, que soy una gorda, que soy una vaca, que soy bla, bla. Y digo, bueno, no sé, o sea, como no se puede por tener a nadie contento. Entonces, uno no puede ser tan tonto para decir, o sea, hacerle caso. Y decir, ah, bueno, oye, que los aretes me sorprenden así los pantalones. O sea, no, pues no, entonces nunca, nunca va a ser feliz. O sea, no, pues no, nunca va a ser feliz.